Al menos 12 muertos dejó la volcadura de un omnibus de la empresa Transmar a un abismo en el tramo que une Cerro de Pascua a la Orolla. Según los heridos, el bus accidentado intentó sobrepasar a otro bus. Trágico accidente. Deja el saldo de 14 muertos y más de 30 heridos. Eran aproximadamente las 2 de la mañana en el kilómetro 29.900 de la carretera central Cerro de Pascua a Orolla. Este bus de la empresa Transmar de placa UI 7845 se dirigía de Pucalpa con destino hacia Lima. El mismo que sufrió el despiste al parecer por evitar colisionar con otro bus de la empresa Transamazónico. Así lo refieren los accidentados. Ha sido a 15 minutos aquí de la Orolla por la empresa Transmar que venía a toda velocidad. Incluso nosotros le incorporamos al señor conductor para que baje la velocidad, pero quería hacer competencia con otro omnibus o quería llegar a la Orolla a las 12 de la noche. Porque supuestamente quería llegar a Lima a las 6 de la mañana. Al lugar del accidente llegó la Policía Nacional de Carreteras que apoyó a los 36 heridos que fueron trasladados al hospital de la provincia de Orolla, quedando 25 hospitalizados. Y en la provincia de Junín, 7 fueron los heridos que quedaron en el hospital de apoyo de dicha provincia. Asimismo, 2 fueron derivados por su gravedad hasta la provincia de Tarma en Junín. Finalmente hacia la capital, 2 de los heridos de gravedad fueron trasladados a una clínica particular. Finalmente, el fiscal Enrique Alcántara Medrano ordenó el traslado de los fallecidos hacia la provincia de Orolla. Entre tanto, las investigaciones del caso realiza la Policía Nacional para la sanción correspondiente.